Pero, ¡qué loco! ¿Cómo iba a adivinar que vendría a Lima el joven Cristóbal? Pensemos qué hacer con Julie. Nadie quiere que la historia se repita. Debemos evitar a toda costa que se enamore. No deberían ni conocerse. ¿Me llevo la ropa sucia? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. ¡Es la vergüenza de nosotros! ¡Gracias!